De la tierra a la luna por Julio Verne. De la tierra a la luna es una novela del célebre autor francés Julio Verne publicada en el año 1865. Esta obra es una de las más representativas de la ciencia ficción temprana y pertenece a la serie viajes extraordinarios donde Verne explora con detalle científico y narrativo diversas aventuras imaginarias. La historia sigue el intento de un grupo de artilleros estadounidenses por enviar un proyectil tripulado a la luna adelantándose en más de un siglo a la realidad del viaje espacial. Contexto literario Julio Verne es considerado uno de los padres de la ciencia ficción junto con H.G. Wells. Su obra se caracteriza por la integración de elementos científicos y tecnológicos avanzados para su época presentados de manera que resultan accesibles y fascinantes para el lector. De la tierra a la luna forma parte de un subgénero dentro de la ciencia ficción conocido como ficción especulativa donde se exploran los límites de la ciencia y la tecnología de forma narrativa. Influencias literarias. Verne fue influido por la ciencia popular de su tiempo por autores como Edgar Allan Poe quien había escrito la narración de Arthur Gordon Ping y el cuento La incomparable aventura de un tal Hans Palf que también trataba sobre un viaje a la luna. A diferencia de Poe Verne introduce un rigor científico en sus relatos explicando con detalle los principios y teorías en los que se basa sus historias. Contexto histórico. La novela se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, un periodo marcado por el auge de la revolución industrial, los avances científicos y tecnológicos y la expansión colonial europea. Estados Unidos, escenario de la novela, experimentaba una rápida industrialización y expansión hacia el oeste después de la guerra civil. El país estaba fascinado con la tecnología y el progreso, lo que se refleja en el entusiasmo del Club del Cañón por su proyecto lunar. Carrera armamentística y ciencia. El contexto histórico incluye el desarrollo de la artillería y las armas de gran potencia. La guerra civil estadounidense había terminado recientemente y la novela refleja la transición de la industria bélica hacia la ciencia y la exploración. El proyecto de enviar un proyectil a la luna es presentado como una forma de canalizar el espíritu combativo y competitivo de los militares hacia una empresa pacífica y científica. Contexto sociocultural. La novela refleja el optimismo y la fe en la ciencia y la tecnología propios del positivismo del siglo XIX. Existe un fuerte espíritu de innovación y un deseo de conquistar lo desconocido, ya sea en la tierra o en el espacio. Este afán de exploración y la confianza en el ingenio humano son características centrales de la sociedad de la época y se plasman en el tono entusiasta y visionario de Verne. Descripción detallada del libro. De la tierra a la luna relata la historia del Club del Cañón, una sociedad de artilleros de Baltimore, liderada por el presidente Himpei Barnicane, que decide construir un gigantesco cañón, el Columbia, para lanzar un proyectil a la luna. A medida que avanzan en la construcción enfrentan múltiples desafíos técnicos y financieros, pero la historia da un giro cuando Michel Ardant, un aventurero francés, se ofrece como voluntario para viajar dentro del proyectil. Desarrollo del proyecto. El proyecto es financiado por suscripciones públicas y Verne describe con minuciosidad científica y matemática las especificaciones del cañón, la trayectoria del proyectil y los problemas que deben resolver, como la fuerza de la explosión necesaria para escapar de la gravedad terrestre. Estos detalles que mezclan realidad y especulación muestran la habilidad de Verne para anticiparse a la ciencia moderna. La tripulación. Finalmente Barbie Kane, Ardant y el rival de Barbie Kane, el capital Nicol, deciden embarcarse en el proyectil con la esperanza de llegar a la luna. El libro termina con el proyectil siendo lanzado exitosamente, pero sin que se sepa si han alcanzado su objetivo, dejando la conclusión abierta para la secuela alrededor de la luna. Tema. El tema principal de la novela es la capacidad del ser humano para trascender sus límites a través de la ciencia y la tecnología. También aborda la competencia y el espíritu de aventura como motores del progreso, así como la importancia del trabajo en equipo y el sacrificio en la consecución de metas aparentemente inalcanzables. Resumen y argumento. Introducción. El Club del Cañón. La historia comienza en Baltimore, donde se encuentra el Club del Cañón, una sociedad de artilleros creada tras el fin de la guerra civil estadounidense. El presidente del club, Himpei Barbie Kane y sus miembros están deprimidos por la falta de nuevas guerras en las que aplicar sus conocimientos y habilidades con las armas. Para revitalizar su pasión por la artillería, Barbie Kane propone un proyecto audaz. Construir un gigantezco cañón para disparar un proyectil a la luna. La propuesta de Barbie Kane. Barbie Kane presenta su propuesta en una reunión del club, explicando que no sólo es posible sino también científicamente viable. La idea provoca entusiasmo y escepticismo a partes iguales, pero su presentación meticulosa basada en cálculos detallados sobre la distancia a la luna y la velocidad necesaria para que el proyectil acepte y escape de la gravedad terrestre convence a la mayoría de los miembros. La propuesta es aprobada por aclamación y se decide que el cañón llamado Columbia será construido en algún punto del sur de Estados Unidos. Selección del lugar y construcción del cañón. Tras estudiar varias opciones, el club selecciona Florida como el lugar idóneo para construir el cañón debido a su proximidad al Ecuador, lo que permite aprovechar la rotación de la tierra para ganar impulso en el lanzamiento. La ciudad de Tampa se convierte en el centro de operaciones y pronto se levanta un gran campamento para llevar a cabo la colosal obra. La construcción del cañón se describe con detalle, desde el diseño del tubo de casi 300 metros de largo y 2,70 metros de diámetro, hasta la mezcla de materiales y la forma en que será disparado el proyectil. Financiación del proyecto. El proyecto requiere una financiación considerable. Barbicane y su carisma y habilidad para los negocios logra recaudar fondos no sólo en Estados Unidos sino también en Europa y otras partes del mundo. La idea de disparar un proyectil a la luna captura la imaginación del público y pronto se reciben donaciones de todo tipo, desde grandes sumas de dinero hasta pequeños aportes de ciudadanos comunes, todos deseosos de contribuir a esta empresa sin precedentes. La llegada de Michel Ardant. Mientras el proyecto avanza, la historia da un giro inesperado con la llegada de Michel Ardant, un excéntrico y valiente aventurero francés que, al enterarse del proyecto, propone que el proyectil sea tripulado. Ardant sugiere construir una cápsula variable y habitable en lugar de un simple proyectil y se ofrece como voluntario para viajar dentro de ella. Su propuesta causa una gran conmoción pero su entusiasmo y carisma pronto convencen a Barbicane y al resto del club de modificar el proyecto original para acomodar una tripulación. El duelo entre Barbicane y Nicole. La llegada de Ardant también provoca la reconciliación entre Barbicane y su antiguo rival, el capitán Nicole, un experto en metalurgia que había criticado abiertamente el proyecto del cañón, cuestionando su viabilidad técnica y económica. A lo largo de la novela, Nicole desafía a Barbicane con apuestas sobre la factibilidad del proyecto y la tensión entre ambos culmina en un duelo. Sin embargo, Ardant interviene y convence a los dos hombres de que es absurdo pelearse cuando tienen un objetivo tan trascendental en común. Finalmente, Nicole se une al proyecto y junto a Barbicane y Ardant se ofrece a viajar dentro del proyectil. Preparativos para el lanzamiento. Se realizan ajustes finales en la construcción del cañón y el proyectil. La cápsula, que ahora se llama el proyectil, está equipada con suministros suficientes para un viaje de varios días, así como sus sistemas de amortiguación para proteger a los ocupantes de la enorme fuerza de aceleración durante el disparo. El proyectil es una especie de cápsula cilíndrica diseñada para resistir la enorme presión del disparo y equipada con instrumentos para controlar el viaje. El lanzamiento. El día del lanzamiento, el 1 de diciembre de 1865, el evento se convierte en un espectáculo público de proporciones épicas. Una multitud de espectadores de todo el país y del extranjero se congrega alrededor del sitio de lanzamiento y hay una gran expectación en todo el mundo. Con una explosión ensordecedora, el cañón Columbia dispara el proyectil hacia el cielo. La fuerza del disparo es tremenda y por un momento nadie sabe si la cápsula ha sobrevivido al lanzamiento. Incierto destino del proyectil. El proyectil se eleva a la atmósfera a una velocidad asombrosa y pronto los observadores pierden la vista de la nave. En la Tierra, la gente espera ansiosamente noticias de la tripulación. Se han instalado telescopios en diferentes puntos del planeta para seguir el trayecto del proyectil. Finalmente, se informa de que el proyectil ha entrado en órbita alrededor de la luna, pero no se sabe si ha aterrizado o si los tripulantes están vivos. Desenlace. La conclusión abierta. La novela termina con incertidumbre. Aunque se ha confirmado que el proyectil ha sido exitosamente lanzado y ha llegado a la órbita de la luna, no se proporciona información definitiva sobre el destino de Barbikian, Ardan y Nicole. La narrativa queda en suspense, dejando al lector con la pregunta de si los intrépidos viajeros sobrevivieron al viaje y lograron aterrizar en la luna. Esta conclusión abierta fue planeada por Verne para dar paso a la secuela alrededor de la luna, en 1870, donde se relata el destino de la tripulación y su experiencia alrededor del satélite terrestre. Pasamos a realizar un estudio detallado de los personajes. Impey Barbikian es el presidente del Club del Cañón y un hombre de ciencia y acción. Representa el espíritu de innovación y perseverancia. Es un personaje racional, decidido y dispuesto a superar cualquier obstáculo para alcanzar su objetivo. Barbikian comienza con una simple idea de enviar un proyectil a la luna y a lo largo de la novela su compromiso se profundiza hasta que decide participar personalmente en la misión. Michel Ardan, un intrépido aventurero francés, carismático y entusiasta. Ardan es el contraste de Barbikian, impulsivo, apasionado y soñador. Es quien propone que el proyectil sea tripulado y se convierte en la chispa que revitaliza el proyecto. Ardan aporta una perspectiva humana y emocional al proyecto, transformando lo que era un experimento científico en una aventura personal y colectiva. Capitán Nicol. Se trata de un antiguo rival de Barbikian, experto en metalurgia, que inicialmente se opone al proyecto. Es pragmático, calculador y un poco simista. Sin embargo, su respeto por Barbikian y su propio espíritu representativo y competitivo lo llevan a unirse a la expetición. Pasa de ser un antagonista a un colaborador y su decisión de unirse al viaje refleja su voluntad de superar la enemistad con Barbikian y su propio escepticismo. Recursos estilísticos empleados. Lenguaje científico y técnico. Verne emplea un lenguaje teórico y preciso para describir los aspectos científicos del proyecto. Detalles como las medidas del cañón, el peso del proyectil y la velocidad necesaria para escapar de la gravedad son explicados con rigor, lo que otorga verosimilitud a la narrativa. Humor e ironía. El autor utiliza el humor y la ironía para destacar la extravagancia del proyecto y la obsesión de los personajes. A pesar de la serenidad de la empresa, hay un tono ligero y a menudo satírico en la forma en que se describen las reuniones del club del cañón y las reacciones del público. Descripciones detalladas. Las descripciones del paisaje, el diseño del cañón y el proceso de construcción son minuciosas y evocadoras, creando así una imagen vivida de los escenarios y el ambiente de la época. Lenguaje utilizado. El lenguaje de Verne es claro y detallado, pero también accesible para el lector. Utiliza términos científicos de manera didáctica, integrándolos en la narrativa de forma que no resulte abrumadora. Además, hay un uso frecuente de diálogos ágiles y expresivos que dinamizan la historia y aportan humor y carácter a los personajes. Tiempo. La novela transcurre en un periodo relativamente corto, desde la concepción del proyecto hasta el lanzamiento del proyectil, abarcando unos meses. El tiempo se mueve de manera lineal, pero hay momentos de pausa narrativa para explicaciones científicas o reflexiones de los personajes. Espacio. El espacio principal es Estados Unidos, especialmente Baltimore, donde se planifica el proyecto, y Tampa, Florida, donde se construye el cañón. También se menciona con detalle el espacio exterior anticipando el viaje lunar. La elección de estos escenarios refleja el espíritu expansivo y pionero del país en aquella época. Estructura interna y externa. Estructura interna. La novela está organizada en capítulos que siguen una estructura narrativa clásica, planteamiento, desarrollo, nudo y desenlace. Cada capítulo se centra en un aspecto específico del proyecto, como por ejemplo la planificación, la construcción del cañón, los desafíos técnicos y el lanzamiento. Damos paso a la estructura externa. La obra está dividida en 28 capítulos, cada uno con un título que resume su contenido, manteniendo un ritmo fluido y manteniendo también el interés del lector a través de sus detalladas descripciones y diálogos. Y es que De la tierra a la luna es una obra visionaria que no sólo explora los límites de la ciencia y la tecnología, sino que también es capaz del ser humano para soñar y llevar a cabo empresas aparentemente imposibles. A través de personajes carismáticos y un estilo narrativo innovador para su tiempo, Julio Verne invita a reflexionar sobre el espíritu de aventura y el deseo de conocer lo desconocido. Opinión personal. Esta novela es un brillante ejemplo del poder de la imaginación combinada con el conocimiento. Aunque algunas de sus suposiciones científicas parecen ingenuas desde la perspectiva actual, su capacidad para prever aspectos del viaje espacial y su influencia en la cultura popular y científica son innegables. De la tierra a la luna no es sólo una obra de entretenimiento, sino un testimonio del ingenio humano y su inquebrantable voluntad de explorar más allá de sus propios límites.